No vamos a dejar que entren los demás. Ahí cuando vengan los de Moreno y los del frente aquí a la doticia, les dicen que se van derechito a la chingada, por favor. Aquí van. Aquí está Rosita y Rosa que son las más chingonas y que les vamos a agarrar con mujeres. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a derrotar a la madre? Nosotros, nosotros, nos buscan, si no lo hacemos, y nos vientan a la madre de nuestros hijos, vamos a arreglar el tema de seguridad. Por eso, oye Rosita, por eso, por eso, por eso necesitamos presidenta municipal chingón. Por eso necesitamos presidenta municipal chingón. Oye, Rosita, por eso necesitamos una buena diputada.